cómo está la gente mire cómo está el policía mira cómo está el policía mira sólo están comiendo las abejas miren los motores tirados miren los motores tirados en el piso mira 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 así está la entrada de san juan mira 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 la doña no 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 te ríos no te ríos el coche de la febrilla no te ríos Ay, se va a devolver el espectáculo. Ay, se va a devolver, pobre señor, Dios mío. ¿Y qué es esto? ¡Ah, no!